¡Hola, hola, hola, mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pokémon Crystal Hardlock. Bueno, lobitos, debo comentaros, ¿vale? Que este audio que estáis grabando, o sea, que estáis escuchando, perdón, lo he grabado después del gameplay. ¿Os diréis por qué? Pues porque parece ser que la acción, que es el programa con el cual yo grabo las partidas de Pokémon Crystal, porque es el único programa que me detecta el emulador sin que este se crashee, sin que se cuelgue, pues ha vuelto a trolearme, por decirlo de un modo cariñoso, y el audio que venía junto con el gameplay no se oye. No ha detectado el micrófono, parece ser, y todo el gameplay, aunque se ha grabado bien, no tiene ningún tipo de audio mío. Por tanto, lobitas y lobitos, lamentándolo mucho, he tenido que grabar este audio mientras veis la partida para que de esa forma podáis entender mejor qué es lo que hago y dejo de hacer durante el episodio de hoy. De acuerdo, espero que me perdonéis por eso, porque la verdad es algo que no esperaba que hiciese el maldito acción y no sé, no sé por qué a veces tienen estos tipos de errores. No tengo ni pa' joder idea. En fin, estamos en Pueblo Paleta, lobitas y lobitos, porque fue donde nos quedamos en el episodio anterior tras derrotar a Brock y conseguir nuestra sexta medalla de canto. Ahí estoy mirando a mi equipo, que no sé, no recuerdo ahora mismo por qué lo hice. No recuerdo ahora mismo. Ah, sí, 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 porque os estaba comentando ahí que ahora me voy a enfrentar contra Blaine, ¿vale? Porque el siguiente combate toca contra Blaine, que es el ir de gimnasio de Isla Canela. Y os estaba mostrando cómo tengo el equipo actualmente y con cuáles voy a enfrentarme contra Blaine, ¿de acuerdo? Bueno, ahí podéis estar observando que entro al laboratorio del profesor Oak para hablar con el profesor Oak y poco más. Ahí no sé qué estaría diciendo, la verdad, en esa escena. Pero bueno, entramos al laboratorio, hablamos con Oak y, bueno, y tenemos una pequeña charla con él. ¡Alex, qué bueno que hayas venido hasta canto! ¿Qué piensas de los entrenadores de aquí? Fuertes, ¿no? Ah, estás coleccionando las medallas de gimnasio de canto. Me imagino que es duro, pero la experiencia te será de ayuda. Ven a verme cuando las tengas todas. Te tengo preparado un regalo. ¡Sigue así, Alex! Ahí nos empieza a decir que, bueno, que tiene un regalo para nosotros, pero eso nos lo dará cuando hayamos conseguido tener todas las medallas de canto. Y me quedan solamente dos, que es la medalla volcán y la medalla tierra. Pero bueno, esa la dejaremos para el final, que esa tiene sumiga. Tiene bastante sumiga. Porque recordemos que Azul tiene un equipo Pokémon bastante, bastante fuerte. Bueno, entramos en la nueva ruta, la ruta 21. Ahí entro, pues, para capturar, como de costumbre, al primer Pokémon de ruta, ¿no? Así que entramos, entro a la zona de hierba. Digo que, por favor, no me salga ningún Pokémon repe. Que, por favor, se comporte bien conmigo la ruta. Buscamos, 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 hasta que finalmente... Ahí está. ¡Primer Pokémon de ruta! Que es ni más ni menos que un... ¡Tángela! Un Tangela. Este cuenta porque es un Pokémon que todavía no he capturado. Entonces digo, bueno, pues saco a Kurgelato... Bueno, a Kurgelato no. Saco a... A Dragonair, ¿no? Claro, saco a Lore, porque Lore es la que tiene el Onda Trueno. Total, que saco a Lore para que Lore le haga el Onda Trueno. Y de esa forma haya más posibilidades de capturar al Pokémon estando paralizado. Tangela me lanza el paralizador, pero Lore lo aguanta. Es decir, lo esquiva, mejor dicho. Lanzamos la Onda Trueno con Lore-chan. Para que paralicemos a ese Tangela y de esa forma sea más fácil de capturar. Tangela nos hace la atadura, pero Lore lo aguanta como una campeona, por supuesto. Entramos a la mochila. Elegimos la Super Bowl, que solamente me quedaba una. Pero digo, bueno, voy a probar suerte. A ver si con la Super Bowl lo capturamos. Y tan ingenuo que soy... Lanzo la Super Bowl para ver si Tangela se captura. Esperamos a que se capture, pero no darle una puñetera vuelta a la Super Bowl. Y en ese momento... Bueno, pues total. Que mi reacción después de ver esto fue... Algo parecido a esto. ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡No! Sí, lobitos, me cabreé. No sabéis de qué manera, pero en fin. Dije, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a continuar con la aventura. Entramos en la zona de agua, pero como seguimos en la misma ruta, que además nos aparece un Tentacool que a Tentacool ya lo tengo, pues no lo puedo capturar de ninguna forma porque es un Pokémon Rep. Entonces sigo navegando por la ruta, ahí hay varios entradores, pero esos entradores los sorteo, los toreo porque quiero reservarlos cuando vaya a farmear fuera de cámara, que va a ser mañana. Y así tener al equipo preparado para el combate contra Azul, ¿de acuerdo? Ahí nos aparece otro Tentacool, seguimos navegando hacia Isla Canela, otra vez otro Tentacool de mierda. ¡Qué pesaditos son aquí los Tentacool! ¡La madre que los trajo! Pero bueno, le mandamos a tomar por el as y seguimos hasta que lleguemos a Isla Canela. Isla Canela que la recordaba bastante diferente a cuando jugaba en Pokémon Rojo, Azul, Verde y Amarillo. Y es que no recordaba que en esta generación, ¿no? Tres años después, ahí de hecho aparece Azul, cosa que me sobresalto porque no recordaba que aquí aparecía Azul. Entonces recuerdo que en la segunda generación, pues te cuentan que Isla Canela sufrió la erupción fuerte de un volcán, ¿no? Un volcán que hay en la isla, que en la primera generación no hay volcán alguno, pero bueno. Vamos a suponer que había un volcán ahí oculto en alguna parte en Isla Canela. El volcán hizo catapum, chimpum, patapum y con su lava pues inundó gran parte de la isla. Inundando lo que es el gimnasio, la tienda Pokémon, el laboratorio que resucita los fósiles, la mansión Pokémon donde aparecen los diarios de Mewtwo. Y debido a eso, pues ahora mismo lo que es la isla solamente tiene lo que es el cráter del volcán, el centro Pokémon y ya está, no hay nada más. Bueno, y la lava que ya está solidificada y es roca. No hay nada más en Isla Canela, salvo el centro Pokémon. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a las Islas Espuma, que es donde se alojaba antes Articuno, y ahí se encuentra Blaine para enfrentarnos contra él y así ganar la medalla volcán. Bueno, nos acercamos para hablar con Azul y a ver qué nos cuenta. A ver. ¿Quién eres tú? Es evidente que entrenas Pokémon. Me llamo Azul. Y una vez fui el campeón, pero solo durante poco tiempo. El entrometido de rojo me ganó. ¿Pero qué más da? ¿Y tú qué quieres? ¿Has venido a desafiarme? Lo siento, pero no. Ahora no tengo ganas de luchar. Echa un vistazo a tu alrededor. Un volcán entra en erupción y una ciudad entera desaparece. En Pokémon se puede ganar o perder, pero si se tuercen las cosas se puede perder enseguida. Así son las cosas. Sin embargo, sigo siendo entrenador. Y encontrarme con un rival fuerte me anima a luchar. Si quieres luchar contra mí, ven al gimnasio de la ciudad verde y aceptaré tu desafío. Y pum, se marcha. Hace, yo que sé, la transportación de Goku o vete tú a saber. Entonces, bueno, tras haber mirado esto, he hecho un vistazo por si hay algo interesante en Isla Canela. No hay nada interesante en Isla Canela, salvo el centro Pokémon que estáis viendo ahí ahora mismo en pantalla. Y entonces, pues nada, pues me dirijo a Isla Espuma para, de esa forma, poder enfrentarme a Blaine y conseguir la siguiente medalla de canto. Hostias, os iba a comentar algo ahora mismo, pero no recuerdo el que se me acaba de ir de la mente. Ah, mierda, no me acuerdo lo que os iba a comentar. No sé, se me ha ido. Bueno, si acaso me vuelvo a acordar, os lo diré, ¿de acuerdo? Bueno, ahí hacemos surf con Kjur Yelato, ¿no? Kjur Yelato. Y nos dirigimos, pues, a las Islas Espuma, que es donde se encuentra ahora mismo alojado Blaine, ¿no? Ahí me voy por ahí arriba porque he visto que había como un cráter, un cráter, lo que es el cráter del volcán. Pero es curioso porque en el cráter hay agua, cuando debería haber magma, ¿no? Debería haber ahí lava. No sé, a ver, no soy un experto en volcanes, pero juraría que dentro del volcán tendría que haber lava, que es lo que expulsa cuando entra esto en erupción. Pero bueno, ¡ah, ya! Ya me acuerdo lo que os quería comentar. Ya me acuerdo lo que os quería comentar. Lo lógico habría sido que, al ver el problema que ha habido con el tema del audio, pues, lo borrará este vídeo y grabará de nuevo el episodio. Pero es que el combate contra Blaine ha sido tan épico, ha sido tan épico y tan magistral, que he dicho, no, Alex. Si eso graba debajo del vídeo y que la gente se deleite con el magnífico combate que has tenido contra Blaine. Es que no tiene desperdicio alguno, os va a encantar, eh, os va a encantar, os lo aseguro. Bueno, ahí tenemos a Blaine. Y entonces digo, bueno, a ver, ¿con qué empezamos ahora el combate? A ver, tenemos a Cure Gelato, a Ballon Boy, a Goxie. Vamos a ir con Cure Gelato, porque tiene el surf, obviamente, con Ballon Boy, que tiene bastante ataque especial. Tiene el psíquico. Goxie no podrá hacer mucho, la verdad. Danielita a lo mejor puede hacer algo, porque como tiene el tipo roca, puede hacer algo con el lanzarrocas. Aparte, como tiene el tipo fuego, pues va a ser resistente a su propio tipo. Y también contamos con Lorechan, que al ser un Pokémon de tipo dragón, pues es resistente al tipo fuego. Por tanto, vamos a ir en este combate con Cure Gelato, con Ballon Boy, con Danielita y con Lorechan. Con Bema Crack no, porque el pobre está bastante... Tiene poco nivel en comparación con el resto del equipo. Y con Goxie tampoco, porque Goxie tampoco va a poder hacer mucho en el combate del día de hoy. Entonces digo, bueno, pues vamos con estos cuatro Pokémon y que sea lo que Arceus quiera. Así que, Lore, tus pompones. Tati, tu Miracle, Sakura Light. Romy, tus espadas de agua. Y lobitos, vuestros ítems de la buena suerte, porque la voy a necesitar. Eso es lo que digo durante... En el vídeo antes de empezar el combate, ¿vale? Como de costumbre. Así que, bueno, vamos a por Blaine. Y que empiece lo que es el combate. ¡Buah! Mi gimnasio de Isla Canela se ha quemado. El volcán nos ha dejado sin casa a mis Pokémon come fuego y a mí... Pobrecito. ¡Buah! Pero sigo haciendo mi trabajo de líder de gimnasio en esta cueva. Si me vences, te daré una medalla. ¡Ja! Espero que tengas anti-quemar. No necesito el anti-quemar porque vas a caer igualmente, querido Blaine. Blaine que, por cierto, su sprite en este juego, si... O sea, por las gafas, si no fuese por... Porque el mostacho aquí lo tiene blanco. Si tuviese el mostacho así con color, en plan... Color castaño. Coño, es que es Eggman. ¡Es Eggman! Con las gafas y con el mostacho es que parece Eggman, tío. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Se me va la olla a Camboya. Eso es precisamente lo que digo en el vídeo original. Y empieza el combate. Empieza sacándome más cargo que digo... ¡Oh, vaya! Así que tú también tienes un más cargo como yo. Interesante. Bueno. Sacamos a Kiergelato. Hacemos que Kiergelato haga surf a ese más cargo. Y obviamente, obviamente, ¿no? Como surf le hace daño por 4 ese más cargo al ser tipo fuego y tipo roca. Pues el surf no lo va a aguantar ni de coña. Y va a caer, quiera o no quiera, ese más cargo. Así que le lanzamos el surf. Y más cargo debilitado de un golpe. Efectivamente. Eso es. Bueno. Pues 1 a 0 por su culo un cenicero. Y vamos a ver cuál va a ser el siguiente Pokémon que nos va a sacar Blaine. Que es rápida. Entonces ya digo, vale, ese tiene que ser su segundo Pokémon. Por tanto, su Pokémon más fuerte. Contra el Pokémon más fuerte, mejor dicho. Lo voy a reservar para Kiergelato. Y en su lugar vamos a sacar a Ballon Boy. Y que Ballon Boy se encargue de rápidas. Y ya el Pokémon más fuerte que tenga a Blaine. Ahí sacamos otra vez a Kiergelato. Y ya está. Y con el surf. Que se lo ventile y listo. Por cierto, si estáis escuchando ladridos de perro de fondo. Es porque los vecinos de mierda están tocando los huevos. Como no podía ser de otra forma. Ahí en el patio. Pero bueno, no importa. Entonces aquí yo me horrorizo. Porque digo, hostia puta. Rápidas al nivel 50. Entonces este tiene que ser el Pokémon más fuerte de Blaine. Porque si no, no me los pico. Pero digo, bueno. A lo hecho pecho. Vamos a confiar en Ballon Boy. Que tiene mucho ataque especial. Y a lo mejor con el psíquico puede cargarse a ese rápidas. Entonces digo, bueno. Pues qué le vamos a hacer. Vamos con el psíquico de Ballon Boy. Y ya está. Fuck the police. Como se suele decir. Así que bueno. Ahí no sé qué de muy estoy esperando. Ahora sí. Voy a lanzar el psíquico. Vamos Alex Gamer. ¿Quieres lanzar el psíquico de una vez? Ahí está. Lanzamos el psíquico. Rezamos a todos los dioses. Para que con un crítico nos quitemos ese rápidas de en medio. Pero ese crítico no aparece. Y lo dejamos en amarillo. Me hace el ataque furia. Pero gracias al cielo Ballon Boy aguanta muy, pero que muy bien el ataque furia. Así que no hay problema alguno en ese aspecto. Lanzamos otra vez el psíquico. Para que Ballon Boy se cargue de forma ya definitiva a ese rápidas. Es que además antes ha quedado demostrado que rápidas es el Pokémon más fuerte de Blaine. Entonces ahí digo. Ah, bueno. Pues mira. Genial. Chachi. Nos quitamos a rápidas de en medio. Además Ballon Boy sube al nivel 47. Y entonces nos va a sacar a su siguiente Pokémon que es Magmar. Entonces yo ahí digo. Pues venga. Vamos ahora a ir con... Vamos a confiar en Lore-chan. ¡Qué demonios! Vamos a darle un voto de confianza a nuestra magnífica Dragonair. Futura Dragonair. Entonces retiramos a Ballon Boy. Sacamos a Lore-chan. Y que Lore-chan se encargue de este Magmar. Lanzamos primero el Onda Trueno para paralizar a ese Magmar. Y así troleamos un poquito al Pokémon de Blaine. Ahí paralizado con el Onda Trueno. Y entonces Magmar también nos trolea a nosotros. Y nos lanza el maldito y puñetero Rayo Confuso. Entonces yo ahí digo. ¡Ay, Dios mío! Que nos la ha liado. ¡Ay, Dios mío! Que nos la ha liado. Lanzamos el Velo Sagrado para ver si así... Lanzando el Velo Sagrado nos libramos de que nos envenene y nos queme. Digo, Lore-chan, no te hieras, no te hieras, no te hieras. ¡Lore-chan, no se hiere! Y coloca el Velo Sagrado sin problema alguno. Previniendo así que nos queme o que nos envenene. Porque Magmar también nos puede envenenar si tiene algún ataque de tipo veneno. Bueno, lanza el Día Soleado. Lo cual digo que... ¡Ay, Dios mío! Esto me va a hacer bastante pupa. Porque el Día Soleado aumenta los ataques de tipo Fuego. Y eso me va a pasar factura. Aunque saque un Pokémon de tipo Dragón. Bueno. Entonces ahí yo digo que lanzo el Drago Aliento o el Velocidad Extrema. Y digo... Venga, va, vamos a ir con el Velocidad Extrema. A ver si le quitamos más con el Velocidad Extrema o con el Drago Aliento. Entonces confío en el Velocidad Extrema de Lore. También confío en que no se hiera a sí mismo. Digo, no te hieras, no te hieras, no te hieras. Y no se hiere. Le da con el Velocidad Extrema con toda su potencia. Pero lo deja en amarillo. No se lo carga. Magmar nos lanza el Puño Fuego. Que nos hace mucho más daño debido al Día Soleado. Pero, aún así, Lore lo aguanta muy bien. Y además, como tenemos el Velocidad Extrema incorporado, no nos quema bajo ningún concepto. Entonces ahí yo digo... Lore, si el siguiente Velocidad Extrema no lo fallas y no te hieres, te cargas a ese Magmar. Por favor, Lorechan, por favor. Bonita mía, hermosa mía. No te hieras y cárgate a ese Magmar con el Velocidad Extrema. Eso es lo que digo en este momento. Entonces, elijo el Velocidad Extrema pidiendo que, por favor, Lore no se hiera a sí misma. Que por algo confío en mi maravillosa Dragonair. ¿Verdad? Ahí está. Digo, no te hieras, no te hieras, no te hieras. ¡Y no se hiere Lore! ¡Lore es la puta ama en este combate! Y se carga ella solita a ese Magmar sin herirse ni una puñetera vez. ¿Dónde están los hacks? Aquí están los hacks. Y gracias al gran hacks de Lorechan, nos cargamos finalmente a Blaine. ¡Increíble! ¡Me consumí! Pues sí, te has consumido gracias a la gran eficacia de mi querida Lorechan. Oh, cuánto lo siento, querido Calvorota, pero es lo que hay. ¡Has ganado la medalla Volcán! Eso es. Dame la medita al Blaine que me la he ganado. Y ahí recibimos la medalla Volcán a manos de Blaine, nuestra séptima medalla de canto. Esta vez he perdido, pero... ¿Pero qué? Porque ahí no sé lo que digo. No me acuerdo. Esta vez he perdido, pero la próxima vez te ganaré. Cuando reconstruya mi gimnasio de Isla Canela, tendremos la revancha. Yo ahí, ahí sí que me acuerdo, digo, sí, pues espera sentado, bonito. ¿Por qué no va a haber una próxima vez? Ahí yo digo, hostias, ¿y tú de dónde has salido? Y me aparece el gafotar diciendo, ¿eh, ya ha acabado? Lo siento, el gimnasio de Isla Canela ya no existe y no sabía dónde encontrarte. Pero eres fuerte hasta sin mis consejos. Sabía que lo lograrías, sí, sí, claro. Lo sabías, lo sabías. Ahora eres adivino, ¿no? Ahora eres adivino y lo sabías, en fin. Me marcho ya de Isla Canela, hacemos vuelo en dirección a Ciudad Verde. ¿No? Porque vamos ahora a Ciudad Verde. Ahí está, que va a ser nuestro siguiente objetivo, Ciudad Verde, donde nos espera Azul, el último líder del gimnasio de canto. Sin embargo, mientras cura a los Pokémon, digo, hoy no me voy a enfrentar contra Azul, porque si no, me va a partir el culo en dos, prácticamente, tal y como tenemos al equipo ahora mismo. Así que os digo, vamos a dejar aquí ya este episodio, Lobitas y Lobitos. Estaré entre hoy y mañana intentando subir de nivel todo lo posible a mi equipo para tenerlos preparados en el combate final contra Azul. Y una vez que ya consiga las ocho medallas de canto, nos dirigimos a donde se encuentra Rojo para nuestro combate final en Pokémon Cristal Harlock. Así que, bueno, Lobitos, dejamos aquí ya este episodio. Si os ha gustado, si os ha entretenido este épico combate que hemos tenido contra Blaine, joder, ya no sé ni vocalizar, dejádmelo saber dándole un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos si aún no lo estáis. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram para charlar conmigo en todo momento. Y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.